La plaza de la victoria es un centro social. ¡Va a venir a Pedro! Como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todo. ¡Ya nos vamos! Dos pederas de mi ensueño, Valparaíso de mi amor. Comenzó el calor y qué mejor que pasar un rico fin de semana en Valparaíso. Yo, Ale, tengo la misión de entregarle el mejor dato. Bueno, bonito y barato para que usted disfrute lo máximo posible un fin de semana acá en Valparaíso. ¿Qué mejor opción con unas buenas vacaciones en el pintoresco Cerro Alegre? Uno de los lugares más entretenidos y preferidos por los turistas chilenos como extranjeros. Saque lápiz y papel y anote todos los datos que le entregaremos a continuación en el Buenos Días a Todos. Comenzamos la búsqueda de una buena alternativa de hospedaje y los mismos viajeros nos comentaron que en plena avenida Alemania se encuentra un hostal muy cómodo y a buen precio. Nueve minutos a pie nos demoramos en llegar a la primera parada. Meraki Coffee Hostal. Dicen que tiene buenas piezas, que es bonito, tiene una vista al mar increíble. Así que acompáñame, vamos a ver. Meraki Coffee Hostal nació desde un sueño que teníamos con dos amigos que somos los dueños de este negocio. Así que se configuró todo para que podamos estar ubicados en este patrimonio cultural de la humanidad. Meraki Coffee Hostal te entrega habitaciones muy acogedoras como en casa. Tiene una vista al mar pero tremenda. Meraki Hostal nos ofrece luminosas habitaciones. La primera cuenta con cama de dos plazas, veladores y un baño compartido. Pero lo mejor de todo es la posibilidad de tomar desayuno en un balcón privado con vista al mar. Todo esto por un precio de 35 mil pesos por noche con desayuno incluido para dos personas. La siguiente habitación es una de las más cotizadas por los pasajeros. Esta es una de las mejores habitaciones que tenemos en Meraki Coffee Hostal ya que cuenta con baño privado. Que es un excelente baño, unas dimensiones gigantes. Y también esta habitación te entrega una vista al mar pero maravillosa. Sentado aquí en nuestra mesa blanquita se puede tomar desayuno. El precio de esta es de 45 mil pesos por noche para dos personas incluyendo el desayuno. Siguiendo el recorrido llegamos al hostal más grande del Cerro Alegre. De hecho está a una cuadra de la Plaza Prat muy cerquita. Así que esta es una muy buena opción. Vamos a tocar la puerta y ver con qué nos encontramos. Maqui Hostal promete pasar un fin de semana inigualable. La primera habitación cuenta con cama de dos plazas, baño privado con tina, televisión y vista al Cerro Alegre. Todo por 33 mil pesos. Además ofrece entretenidos espacios compartidos. Si necesita algo mucho más económico aquí tiene una buena opción en este mismo lugar. Mire. Llegamos a las piezas compartidas. Y estas son muchísimo más económicas, ¿cierto? Quien quiera venir a quedarse una noche o un fin de semana está ideal. ¿A cuánto tenemos? 11 mil pesos sería el valor de un dormitorio compartido. Y por tema de obviamente de COVID, aforo, no están ocupando todo completo, sino que ¿cuánto tienen de aforo en estas habitaciones? Claro, por ejemplo en nuestra habitación solamente podríamos recibir a tres huéspedes. ¿Está pensando en el desayuno que ofrece este hostal? Aquí se lo muestro. Por 6 mil pesos tenemos un desayuno completo en Maqui. Mire, pancito tostadito con queso, cafecito, juguito natural, yogur y cereales. ¿Qué mejor? La diversión también es importante en las vacaciones y en Valparaíso hay excelentes opciones. Si viene a la quinta región no se puede perder el tour en lancha. Esta actividad realiza un recorrido que comienza en el Muelle Prat para luego terminar con la travesía de navegar por toda la bahía de Valparaíso. También cuenta con un guía que explica la importancia del pasado histórico del puerto. Oye, voy a conversar con mis compañeras, después esto con mis comadres acá. ¿De dónde vienen? Yo soy de Quillota. ¿Y le gustan estos paseos, venir a Valparaíso? Pero que me crecí en Valparaíso, hace poquitos años que estoy en Quillota. Igual de hermoso también. El recuerdo mío es de mi infancia, este era nuestro paseo familiar, entonces súper lindo. Por eso ahora decidí ir a subirme a la lancha, porque me cuesta un poco, pero vale la pena recordar esos tiempos. Y este viaje finaliza con un imperdible, estos lobos marinos. Son 30 minutos de paseo por 4.000 pesos por persona, y para niños, 3.000 pesos. Ya, nos vamos. Gracias, don Pedro. Tome, le entrego esto. Cuídese, muchas gracias. Nos vamos a ir a otro lugar, porque después de este tremendo paseo en lancha, vamos a ir a comer algo rico, no sé, un sándwich, un mariscal, un pesquadito frito. Ahí vamos a ver, pero acompáñenme al recorrido. Oye, con tanta vuelta tengo un hambre, así que me mire directamente a Condel 1466, y vamos a entrar al mítico J. Cruz, donde venden la mejor chorrillana, acá en pleno centro de Valparaíso. Valparaíso está repleto de curiosidades. ¿Sabía usted que la famosa chorrillana nació en el restaurante porteño J. Cruz? Generalmente los universitarios andan un poquito fallo de la plata, siempre. Ustedes saben. Y cuatro lomos pobres era demasiado para ellos. Entonces les creé un vistazo a los pobres, pero ellos ahora pican entre cuatro, entre seis. Se comparten. Ustedes saben que esto ahora se come en todos lados. Se hizo popular. Se hizo popular. ¿Y tú orgulloso? Lógico. Ahora lo sabe. Fue hace 44 años cuando los dueños de este lugar deciden inventar un plato económico y contundente para los estudiantes universitarios de la época. Y tuvo un gran éxito. Nadie podría quedar con hambre después de esto. La gente que viene a Valparaíso sabe que tiene que venir a comer chorrillana al J. Cruz. Es que el que viene a Valparaíso no pasa al J. Cruz. Es que no ha venido a Valparaíso. No vino entonces. No vino a Valparaíso. No conoció nada de Valparaíso. Oye, yo miro a esta chorrillana, cuénteme un poquito de ella, carnecita, cuénteme. Este es un bistec a lo pobre compartido. ¿Ya? Ya lleva papas fritas, todo natural, porque las papas se pelan, se pican acá mismo. Cebollita frita con huevo revuelto y carnecita picada. Esta chorrillana para dos personas cuesta 11 mil pesos y le aseguro que quedará con la guatita llena y el corazón contento. Valparaíso ofrece gran cantidad de picadas para delictarse. Aquí les tengo otra opción. Muy cerquita del puerto, exactamente, en calle Cochran 81, tenemos de todo para degustar. Estamos en el Café Yornal y vamos a ver qué tal. Este restaurante ofrece un ambiente porteño, música y buena comida. De aquí todos salen satisfechos por sus buenos mariscales. Chupe de jaiva, jardín de mariscos, ceviches, camarones, sal pil pil y mucho más. Platos que van desde los 7 mil hasta los 9 mil pesos. Conviene, ¿no es cierto? Estamos en una esquina muy estratégica donde la gente busca una buena comida y tienen la playa seca para después pasear. El cerro 21 mayo y el museo está todo a mano. Pueden hacer una vuelta con las lanchas en el puerto. Ya lo sabe, a solo una hora y media de Santiago puede pasar sus vacaciones o un buen fin de semana en Valparaíso y disfrutar de todas sus bondades. Datos buenos, bonitos y baratos para que se prepare desde ya para el mejor verano de su vida. Torpedera del suelo, Valparaíso, Valparaíso de mi amor.